En realidad es un problema de redireccionamiento que ya tecnológicamente luce menor cuando ya se participa con varios servidores. No tiene nada que ver con ancho de banda, como me preguntaban ayer por la noche, y la cantidad de personas que se necesitan registrar debe incluirse y será incluida todas. No le apostamos a que haya gente que se desilusione y no se vacune, todas y todos deben ser registrados, pero ya se ha hecho un redireccionamiento y en los próximos muy breves tiempos, quizá en un par de días, ya se tendrá completamente sostenida la capacidad de registro. Pero como decía en su primera pregunta, lo ratifico, el orden de registro no tiene relación alguna con el orden de vacunación. No tenga usted persona adulta mayor, familiar de una persona adulta mayor, y en su momento cuando sea el registro para otras edades, no tenga usted la sensación de que tiene que apartar su lugar o de que tiene que ponerse primero en la fila. No hay necesidad. Tenemos y tendremos vacuna para todas las personas. El orden de vacunación está priorizado de acuerdo a criterios científicos. Y si usted llegó a registrarse y ya le antecedían miles de personas, no le ganaron su lugar en la fila. Todas y todos van a ser vacunados y esto va a ocurrir en el tiempo que sea preciso, que es un tiempo históricamente rápido. Insisto, el operativo nunca se había visto en el Programa Nacional de Vacunación.